Señores, se viene el Shuffle Dance de Flor Riña, Paco Masay, Música Maestro, ¡vamos! Me gustó todo lo que hicieron, pero realmente lo vi desprolijo, ¿sí? Bueno, es lo que viene ahora, entonces, bueno, señores, atención, señores, el voto del señor Hernán Piquín es un 4, bueno, bien, bien, señores, 19, ¡música Maestro, ¡vamos! La verdad que te vi haciendo siempre el mismo paso, te faltó mucho ya, este para atrás así todo el tiempo, la escalera estuvo buenísimo todo, pero siempre el mismo paso. Realmente me aburrí, me aburrí, me aburrí. El voto del señor Hernán Piquín, 3. ¡Música Maestro, ¡vamos! ¡Es lo tuyo! ¡Buena historia! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Es un cabrón! Estoy esperando el final. ¡Vámonos! ¡Ay, bravo! Pensé que era una publicidad de Danica Dorada, te vi en un momento saltando, Danica Dorada. No, 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 la verdad que no, no me gusta. Bueno, gracias. Nada, votación del señor Hernán Piquín, 2. Señores, 7 puntos.